Son Televisión Los Barrios. Os desea Feliz Navidad y Feliz Año. Para comer, para coger fuerza, la voz que ya la tenemos un poco tocadilla, normal, pero que encantado de que sea así y que nos quedan, vamos a ver, de actuaciones nos queda el Ichalan a las 5 de la tarde, a partir de las 5. Luego tendremos a Maricarmen Molina con sus nuevos villancicos y no sé quién nos queda más. Los Taganineros. Los Taganineros, importantísimo, por favor, que no se me olvide y creo que también tendremos un baile zumba que nos va a poner a bailar a todos, creo. Después ya iremos confirmando. Mientras, lo dicho, tenemos aquí a Salvador Puerto. ¿Qué tal, Salvador? Hola, buenas tardes. Supongo que tú también, con una agenda completita, por aquello del trabajo allí en Diputación, que ya estuvimos hablando en la radio, pero ahora que estamos aquí en la Navidad en esta campaña, tengo que decirlo, los que tienen niños pequeños, esa es la que da ilusión en casa, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que sí. Esperando que te lleguen también esos días para también poder disfrutar de ese ratito con la familia, no solo con los pequeños, sino también con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con los amigos, que no dejan de ser también parte de la familia. Pero, hombre, desde, como es mi caso, desde que eres padre y ahora mismo tienes un niño pequeño, como tiene el mío, con dos añitos, pues ya el año pasado ya fue especial, pero este año ya, a partir de ahora ya con dos añitos, que ya se va enterando de las cosas, ya con muchísimas ganas. Simplemente el otro día, nada más que en casa, el montar el árbol y montar el nacimiento y ver la ilusión con la que él estaba, con todos los cacharritos que íbamos colocando en casa, pues ya la verdad es que merece muchísimo la pena. Eso te iba a comentar, ¿de árbol o de Belén? También está la opción C, que las dos anteriores son correctas. Pero, ¿qué ilusión le hizo más al crío con dos añitos? ¿Poner las piecitas, el río, el puente? No, a mi niño le hace ilusión cualquier cosa que se pueda echar a la mano, que pueda trastear, que pueda tocar. El problema fue colocar las cosas y después decirle que ya estaban colocadas, que ya no tenía que volver a tocarla. Eso sí fue más complicado. Es lo bueno que tienen los críos, la curiosidad, ¿no? Y el estar poniendo, además, con dos años parece que es pequeñito. No, no, con dos años. Además, los niños de hoy están más espabilados y saben mucho lo que pasa. Y también supongo que él entenderá ya aquello de que vienen los reyes magos, papá Noel, que le vienen regalos y eso ya lo está esperando. Ahí, fíjate, ahí sí soy un poquito más... Tradicional. Ahí sí soy un poquito más tradicional. Respetando muchísimo el que siga la tradición que quiera. Yo de todas... Y además, en mi casa lo hemos hecho. En mi casa hemos sido de árbol y de Belén, de árbol y de nacimiento, pero en mi casa a la hora de la fecha, de los regalos, etc., somos de reyes. Somos de reyes. Yo como tengo el mío, Melchor, de toda la vida, pues no puedo cambiar ya. De reyes. ¿Y de poner el vasito de agua y los polvorones? Sí, hombre. Leche, hombre, no sea pecaño, ponle un poquito de leche. Y agua, ¿no? Para los camellos, ¿no? Y anís, hombre, y anís. También para que te coja calorcito, que hace mucho frío por las noches. Que la noche del 5 hace frío, hombre. Bueno, yo me acuerdo, mi padre, el pobre, cuando llegaba a esas fiestas de los reyes, como vivíamos en la estación, en el Andén, pues él se dedicaba un par de días antes a recoger los excrementos de los caballos y dejarlos en el Andén. Y dice, mira, aquí han estado los caballos esta noche con los regalos, ¿eh? Esos son los detalles que tienen los padres para darle más ilusión a los niños y es de admirar. Por eso, poniéndonos en serio esta campaña, es para muchas familias que... Porque, mira, tendremos nosotros, que estamos aquí más o menos, ¿no? Pero tenemos nuestra casa, estamos con la familia. Vamos a tener una cena también buena, porque va a ser en una noche buena. Pero va a haber muchas familias. Estamos hablando de los barrios, ¿eh? En todo sitio, pero aquí en los barrios muchas familias que nos necesitan y por eso hacemos esta campaña. Quizás cuando vemos a nuestros niños que son felices, queremos que los demás también lo sean, ¿verdad, Salvador? Sí, pues desgraciadamente estamos, llevamos ya años viviendo unos momentos muy, muy complicados, llevamos años viviendo unos momentos muy, muy duros, como en muchísimas partes de España, muchísimas partes también del mundo. Pero, como tú decías antes, desgraciadamente no hace falta irse demasiado lejos. Hay familias, hay hogares en nuestro pueblo, en nuestro propio pueblo, donde la situación es francamente difícil. Y yo creo que todo lo que se pueda ayudar, todo lo que se pueda aportar, porque por lo menos en fechas tan señaladas, en fechas tan concretas y tan especiales como esta, para al menos en estas fechas aliviar un poquito esa situación, y que durante unos minutos puedan olvidarse de esa situación precaria que les está condicionando de forma tan tremenda al día a día, yo creo que merece la pena. Merece la pena también no quedarse solo en estas fechas, merece la pena mantener esa actitud y ese sentimiento solidario a lo largo de todo el año, pero reforzarlo sobre todo en fechas tan complicadas como esta, en las que nadie se merece no poder tener la oportunidad de disfrutar con su familia. Delegado de Cultura, Diputación de Cádiz. Creo que este es el primer año donde va a haber la exportación de los tagalineros de Belén. Van por la provincia de Cádiz, llevando las tradiciones, sobre todo la tradición de cómo se canta aquí en los barrios. De la rondalla, de nuestra rondalla. La verdad es que ha sido una de las novedades. Es la primera vez que lo hace en la Diputación. Sí, la campaña de Navidad de Diputación para los municipios, sobre todo los municipios pequeños, no es nueva de este año. Esa programación de Estrellas de Navidad, como se denomina, se viene haciendo ya desde hace bastantes años, precisamente porque trasladando ese sentimiento de solidaridad también, ya no solo a las personas, sino a los pueblos, hay municipios, hay pueblos pequeñitos, muy pequeños en esta provincia, que económicamente no tienen la posibilidad de darle a sus ciudadanos una programación de Navidad como la que se merecen y a la que tienen derecho también. Actividades navideñas y una programación con actividades, con música, con eventos, no es solo por divertir al municipio. Eso se traduce también en dinamizar el comercio en esas mismas fechas, en promover también que se mueva un poquito la economía, que se mueva la gente disfrutando la calle y también se benefician los comercios. En definitiva, tiene muchos beneficios y además también el simbólico en estas fechas. Esa programación lo que hace es ayudar a que los municipios de la provincia, sobre todo los más pequeños, puedan reforzar su programación navideña con más actividades de las que ellos por sí mismos podrían. En este año, afortunadamente, y además estoy muy orgulloso del trabajo que han desarrollado los técnicos de la Fundación Provincial de Cultura, en este año, con menos presupuesto que el año pasado, hemos aumentado en unas 20 actividades más a lo largo de toda la provincia. Se han incluido a todos los municipios menores de 20.000 habitantes, que es el objetivo prioritario de la Diputación, pero también a los municipios menores de 50, como es el caso nuestro, de aquí de los barrios, y también las helas, que hay municipios en esta provincia con muchas helas, que prácticamente son pueblos autónomos. Las helas se han incluido como si fueran municipios también por sí mismos en esta ocasión. En definitiva, han sido casi 100 actividades para 48 núcleos de población de la provincia. Provincia que tiene 44 municipios y unas 10 o 11 helas. Son 48 núcleos de población a los que va a llegar esta programación de estrellas de Navidad. Aquí también va a llegar. Aquí hemos reforzado la programación que ya de por sí planteaba el Ayuntamiento de los barrios, con algunas actividades, una de ellas muy importante, como es la que vamos a tener precisamente la semana que viene, aquí en el paseo, con la zambomba de la plazuela de San Fernando. Es un grupo de los mejores ahora mismo que hay en la provincia, en esta tradición musical navideña, muy característica de la provincia de Cádiz, sobre todo de la zona de Jerez, que también se disfruta y se ha exportado muy bien a otros rincones de la provincia. Aquí los tendremos por parte de la Diputación el próximo día 18, además también de otra actividad que se irá la semana siguiente para los niños pequeños en la biblioteca. Dentro de esas actividades por la provincia, ya no solo aquí en los barrios, sino lo hemos exportado fuera de los barrios a otras localidades de la provincia, ha entrado este año nuestra rondalla de los tagarnineros de Belén. Yo estoy francamente contento, francamente orgulloso de que haya un grupo de vecinos de los barrios que exporten nuestra tradición de las rondallas más allá de nuestro municipio. Y la verdad es que ha tenido un magnífico recibimiento. En cuanto ha habido técnicos y concejales de cultura de otros municipios de la provincia que han conocido dentro de esa oferta la posibilidad de contar con una rondalla tradicional organizada por vecinos de uno de los pueblos de la provincia, organizada por vecinos que además en su mayoría ya son casi todos abuelos que recuperan los villancicos antiguos, que recuperan esa tradición que había antiguamente de las rondallas familiares. Eso es algo que gusta muchísimo. Y eso yo creo que es fundamental también que nosotros mismos defendamos nuestras tradiciones y pongamos en valor nuestras tradiciones. Lo mismo que hace ya bastantes años se consiguió difundir esas zambombadas herezanas por toda la provincia porque merece mucho la pena. Es un magnífico espectáculo. Un espectáculo del que además hay grupos de familias y grupos de artistas que consiguen tener también una actividad laboral y una actividad económica en esta parte del año con este tipo de actividades. Además también se está difundiendo una parte de nuestra cultura, una de las zonas importantes de esta provincia. Si nosotros también en la medida de nuestras posibilidades desde los barrios transmitimos a otros lugares de nuestra provincia, a nuestras tradiciones, yo creo que también es muy muy positivo. Y porque son buenos, porque son buenísimos. Y pasear y decir los tabanineros de Belén, de allí de los barrios, oye, pues a todos nosotros eso nos llena de orgullo, desde luego. Si no recuerdo mal, te hablo de memoria, pero la semana que viene van a Prado del Rey, también tienen... Domingo 13. Sí, también tienen otra... Bueno, mañana, ¿no? Domingo 13. No, mañana van a Prado del Rey, la semana que viene van a Torre Aláquime y les queda también otra actividad. Aquí el calendario que tenemos es el miércoles 13, que es mañana, van a Prado del Rey, Alcalá, a mitad de la semana que viene. El miércoles, que es 16, van a Alcalá de Los Azules, la merienda de la tercerada. Y el 26, es cuando es Torre Aláquime. Y me consta que han tenido más peticiones, incluso. Lo que pasa es que... A mí me han pedido hoy una, tengo que hablar con ellos para Algeciras, porque es que, desde luego, ya la fama traspasa fronteras. Mira, primero ellos lo hicieron con todo el cariño, pero es que además son muy buenos. Y es que además también la veteranía es un grado. Ya llevan nueve años con esta Navidad, ya son nueve años haciéndolo. Ahí está también el esfuerzo de todos, pero ese trabajo de coordinación que hacen los hermanos Mariscal, que hacen rock, que consiguen como ellos mismos dicen. Si aquí el director y los músicos, y nuestros músicos han conseguido que consigamos cantar. Y fue una aventura que iniciaron hace nueve años, y ahí la tienes todavía, cada año mejor. Aparte de los nueve años, esto hay que remontarse hacia atrás, porque esto nace de la Peña en la Tagarnina, hace 25 años. Y tener un grupo que prácticamente es el mismo desde el inicio, hace 25 años, estar como una familia y estar unidos, porque hay días que llegará uno con más problemas que otro y no es la misma tónica de un día que otro, pero es una familia de 25 años. Y además, fíjate, ellos han sido constantes durante estos nueve años, y por ejemplo, en este año, y hoy lo acabamos de ver, con la rondalla del Centro de Día de Palmones, este año también, que me consta que Ramón ha conseguido también esa rondalla infantil del Juan González, en definitiva, son iniciativas que no se pueden perder, y lo bueno es que ha habido un colectivo que, lo mismo que ha conseguido sostener la fiesta del carnaval, e incluso en momentos muy complicados con la tagarninada, que sigue siendo, para mí, la mejor hada carnavalesca de la comarca, también hace nueve años apostaron por recuperar, por defender y por mantener esa tradición navideña nuestra de la rondalla, y ya no son los únicos, ya hay otros grupos, además, de chavales y también de mayores que están trabajando para mantenerla, y es algo que me parece también magnífico. Nos han dejado las señales horarias, yo creo que para decirnos que nos tenemos que ir a comer, yo creo que lo han hecho con ciencia. De todas formas, Salvador, hoy es un día de campaña, de Navidad, de pedir a los ciudadanos, a los vecinos, a los amigos que ayuden, a esas familias que lo necesitan, pero ya la semana que viene, pues, entramos en una recta final hacia unas elecciones importantes, son generales, entonces, pues, claro, ya te pasarán y ya nos meteremos en campaña ya, porque además es la última semana, ya no vaya a poder hacerlo más. De momento nos quedamos con este ambiente navideño de solidaridad que hay siempre en los barrios, que siempre se vuelca, y darte la gracia por haber querido poner aquí tu granito de arena, de haber estado con nosotros un rato y que ya nos vemos la semana que viene. Merche, no podía faltar, porque además tú lo sabéis perfectamente, yo he tenido el orgullo de trabajar durante muchas Navidades, en muchas campañas, en muchas campañas navideñas con mis compañeros de… Yo también, yo también. Lo sé, lo sé, con mis compañeros de Radiotelevisión Los Barrios, que hacíamos un trabajo también con todo el cariño del mundo, con todo el esfuerzo del mundo, como el que vosotros seguís haciendo ahora, y, evidentemente, ya no es una cuestión de tener más responsabilidad política o menos, es que no podía faltar aquí para animaros también, para agradeceros también el trabajo que hacéis de cara a todos los vecinos de los barrios, primero alegrándonos un poquito y moviendo un poquito también el pueblo en las fiestas a través de las ondas de Radio Sol, y, por supuesto, esa labor que hacéis de concienciación y de ayuda a los que ayudan, y de ayuda a ese colectivo fundamental en los barrios, como es Caritas Parroquial, que siempre está pendiente de los que más lo necesitan, y yo creo, como he dicho antes y para terminar, cualquier ayuda es poca para los que se vuelcan en ayudar a los demás. Y yo creo que con ese mensaje, sobre todo en unas fechas como esta, es con el que nos tenemos que quedar. Pues, nuevamente, las gracias, bueno, pues que nos vemos la semana que viene ya con otros temas. Hoy nos quedamos con el ambiente solidario de Navidad, aquí en esta tercera campaña, Navidad Solidaria. Vamos a tener música, vamos a tener un ratito, vamos a comer, pero volvemos porque a partir de las cinco de momento ya tenemos a Eli Chalán cantando por aquí. Así que, si está por aquí, Salvador, pues nos vemos por aquí, en el Paseo de la Constitución. Gracias a vosotros. Gracias.